Para esos corazones decepcionados ¿Qué tienes? El amor, el amor Arriba No sé qué hacer, Carlos Porque siempre pierden el amor Muchos lloramos Nos enamoramos de la persona equivocada Pero de los errores se aprende, ¿sí o no? Claro Nunca es tarde para ser felices en esta vida Y todos decimos fuerte Debo ser una idiota, desplorando por ti ¡Fuerte! Debo ser una sonza, de sufrir por su querer Abriendo tantos amores en la vida para escoger ¡Fuerte! ¡Fuerte! Debo ser una idiota, de llorar De llorar, de su amor ¿Por qué lloras, Carlos? ¡Chicas, una bulla! Ya más o menos, ¿eh? Debo ser una idiota, por haberme enamorado de ti No sé qué cosa he visto, la verdad Agua que no hace beber Ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta Lo que pasa es que yo me enamoré de ti cuando era noche, ¿ah? Estaba con copas ¡Sube la mano! ¡Fuerte arriba! ¡Levanta la mano hacia arriba! ¡Sube la mano hacia arriba! ¡Ey! ¡Y este es el ritmo de mi corazón! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! A sufrir por tu querer No llores, no llores Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta No violar tu cuerpo Si el amor es así ¿Cómo dice? No sé qué voy a decir Otra vez Mis amigas me dicen Olvídese Olvídalo Esta mi madrecita Como llorando el cervecita Chiquita bonita Arriba Perdóname mamita Algún día lo dejaré Debo ser una tonta No violar tu cuerpo Si el amor es así Sigue, sigue No sé qué voy a decir ¿Qué me vino una cervecita? ¿Quién me dijo salud? Luis Reyes No te dices nada ¿Dónde está Luis? Pásame la cerveza Salud Luis Luis Gabri Salud Salud La familia Reyes Sube la mano arriba Levante la mano arriba Sube la mano arriba Y es que es el ritmo de mi corazón Fuentecita 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 Básalo Báilalo Báilalo Básalo Salud Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta Llorando por ti Si el amor es así Toma, 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 toma Dile que voy a llorar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mis amigos me dicen Olvídese Olvídalo Hasta mi madrecita ¿Cómo llora el verme así? ¿Cómo lloras? ¿Cómo? Tengo una pegadita Un día yo te quedé ¿Ella? No puedo ser una tonta Voy a llorar Señala, señala, señala Si el amor es así Fuentecita No sé qué voy a llorar El amor es así Gracias, Laurita A mí me tiene ciega, sorda Y muda a la vez Pero todo cansa Todo cansa en esta vida Ya lo verás Salud, Laura Por nuestra amistad Sube la mano arriba Y levanta la mano arriba Sube la mano arriba Y este es el ritmo De tu corazón Fuentecita 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 Debo ser una tonta Desampar Por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta Abrile a mi puerta, se la moriza así, no sé que voy a vivir Mis amigas me dicen un ruido, hasta mi madrasita como llora y vuelve a seguir Perdóname mamita, algún día no te caré, debo ser una tonta, por su culpa, se la moriré sin calor No sé que voy a vivir, que valores, cuanto más amor le das a los hombres, es peor Sube la mano arriba, levanta la mano arriba, sube la mano arriba, y este es el ritmo de mi corazón Debo ser una idiota y llorar tu amor, debo ser una sol, sabe sufrir por tu querer Sabiendo que no me das yo llorando estoy por ti, debo ser una tonta y llorar tu querer Si el amor es decir, no sé que voy a vivir, donde están mis amigas Mis amigas me dicen olvídese, hasta mi madrasita como llora y vuelve a seguir Perdóname mamita, algún día no te caré, debo ser una tonta y llorar tu querer Si el amor es así, no sé que voy a vivir ¡Cállate fuerte, cállate fuerte! ¡Cállate fuerte, cállate fuerte! Viva tu vida solito, sigue tu vida incorrecto, ojalá Dios te bendiga Si el amor es así, nuestro amor aジャke Y no llores como yo y no, ni nóslores como yo y no, suben como yo y no me son Vámonos, vámonos, chonita, esa cantina para tomar En esa cantina mataremos, por dar las penas que tienes tú ¡Eso! Vámonos a tomar unas cervecitas Para la orquesta, Nueva Sociedad de Huancayo ¡Gracias, Nueva Sociedad! ¿Dónde está la gente bonita de Huancayo? ¡Arriba Huancayo! ¡Arriba Huancayo! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Progreso, Guanibamba! ¡Gracias, Progreso, Guanibamba! La gente bonita de Acobamba ¡Arriba Acobamba! ¿Dónde están las hermosas Acobandil? ¡Claro! ¡Ahí está la bella Huancayo! ¡Fuentecita! 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 ¡A los varones! ¡Manones arriba! ¡Manones arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Ahí están los futuros sacolargos. ¿Qué cosa? Y las mujeres fieles. A ver, ¿cuántas somos fieles? ¿Dónde están las chicas fieles? Las mujeres fieles. Las mujeres fieles. ¿La ahorita es fiel o no? Las mujeres fieles al castillo. ¿Jorge Rumay es fiel o no? ¡A lo dura, lo tienda, lo doy día! ¡Dale, dale, dale, chiquita bonita! ¡Ahorita le vamos a cantar a los varones! ¡Sí, me sigan! ¡Ay! ¡Vaña, chiquita bonita! ¡Vaña, chiquita! ¡Zapaté, zapaté, zapaté! ¡Vaña, chiquita! 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 ¡Vaña! Alegría, alegría ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? Ahí están los borrachos ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los hombres con la billetera gruesa? Salud, salud, una cajita pues Unas cervecitas Una, dos, tres, cuatro Esa rondita Esa rondita Arriba, 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 arriba Salud, Carlos Salud, Luz, salud Vamos, vamos Leo Morales Será el eterno enamorado, ¿no? Vamos, Giorgi Vamos, maní Zapateadito 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 ¡Para ti, Perú!